Hola hijo, hoy día vamos a cocinar un pollo arvejado. Este pollo arvejado va a llevar un sofrito. Tengo acá los implementos que básicamente es cebolla, ajo cortado en pluma, ajo machacado, pimentón en brunoise, zanahorias en rondel y le voy a agregar champiñones. Después voy a agregar el pollo en filete para saltearlo. Y una vez que esté todo relativamente salteado y aliñado, le voy a agregar agua hirviendo para que con el agua el pollo se cocine. Aquí les muestro el sofrito inicial con cebolla y ajo. Miren la cantidad de cebolla y ajo que le eché, le eché bastante porque son vegetales de un género muy importante que se llama allium, de una familia de vegetales que contienen compuestos circulados que son muy importantes para nuestra salud. Ahora le voy a agregar esto, pimentón, zanahorias, champiñones y posteriormente voy a agregar el pollo y aline. Ya, ahora lo que correspondería es poner las alvejas, terminar la cocción en 10 minutos y listo, pero yo voy a agregar papas. Normalmente el pollo el pollo el pescado no lleva, pero son estas papas chiquititas, como de enanas. Y lo que voy a hacer es ahorrarme el acompañamiento. Entonces, como va a llevar papitas, no va a ser necesario que yo agregue algún cereal o otro acompañamiento. Ahora que agregue las papas, voy a agregar más, por supuesto, voy a esperar 10 minutos y después voy a echar la arvejita. Y listo. Y aquí está el plato finalizado.